La paz de Dios con ustedes hermanos, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también a tener la compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes la enseñanza que nos da el Evangelio en el día de hoy. Y el tema que el Señor nos regala en el día de hoy es el tema del perdón. El perdón es fundamental porque es lo que mide, yo creo, nuestro ser cristiano. Nuestra capacidad de perdonar dice hasta qué punto somos cristianos de verdad. Quiero compartir el Evangelio en función de tres puntos. Un primer punto, la realidad humana. Este Evangelio en el día de hoy expresa una realidad del ser humano. ¿Cuál? Que queremos ser perdonados por Dios, pero nos cuesta perdonar al hermano cuando nos ofende. Queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a aquellos que nos ofenden. La realidad humana. Segundo lugar, perdonar siempre. El apóstol Pedro le pregunta a Jesús si son siete veces que hay que perdonar. Y Jesús le dice setenta veces siete. Y el número siete bíblicamente significa plenitud. O sea, cuando Jesús manda a que hay que perdonar a que hay que perdonar setenta veces siete, está diciendo que siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar. Tercer lugar y por último, la condición para ser perdonado. La condición para ser perdonado es también ser capaz de perdonar aquello que nos ofenden. Si queremos recibir el perdón de Dios, también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y como muy bien nos lo dice el Señor en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tres puntos en el día de hoy. Primero, la realidad humana, donde queremos ser perdonado pero no perdonar. Perdonar siempre y la condición para ser perdonado. Padre bueno, Padre de amor, de misericordia, danos la gracia, Señor, de recibir tu perdón, tu amor y tu misericordia. Y ese perdón, esa misericordia que recibimos nosotros, también dársela a los demás. Danos la gracia, Señor, en el día de hoy de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Mis hermanos, quiero invitarles para que ustedes se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, recordando que en el Manto de María cabemos todos. ¡Feliz día! El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!